Oh, deja que el Señor te vuelva en su Espíritu de Amor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 1, Versos del 29 al 39 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Y, al encontrarlo, le dijeron, Todo el mundo te busca. Él les responde, Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí. Que para eso he salido. Así recogrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, deja que el Señor te vuelva en su espíritu de amor. Amén. 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 Gracias.